¡Alef! ¡A! ¡A! ¡Anor! ¡A! ¡E! ¡Ejdeha! ¡U! ¡Uldak! ¡A! ¡A! ¡Anaar! ¡E! ¡Ejdeha! ¡U! ¡Ejdeha! ¡Uldak! ¡Uldak! ¡P! 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 ¡Babr! ¡P! 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 BELYT BO BUSHKE P PAH PASHMAK PAH PESTE PO PORTEGAL PAH PASHMAK PE PE PESTE POP 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 T 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 Tuchme T 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